El siguiente es un espacio de información oficial de Federación Deportiva de Cotopaxi. Somos la fuerza de una provincia. Federación Deportiva de Cotopaxi. Federación Deportiva de Cotopaxi. Federación Deportiva de Cotopaxi. Profesor, ayúdenos con su nombre y su cargo función dentro de Federación Deportiva de Cotopaxi. Bueno, mi nombre es Orlando Omar Saldumbide, entrenador de lucha olímpica de la provincia de Cotopaxi. Gracias por su apertura. Se ha desarrollado una actividad importante en el transcurso de esta semana. Primero un concentrado con los deportistas del Cantón La Maná en La Tacunga. Ahora varias actividades con otras provincias. Queremos conocer cuál es el objetivo del seleccionador provincial al plantear este desarrollo de actividades. Bueno, nuestra meta principal de haber subido con los deportistas de La Maná es a que se prueben con los otros deportistas de La Tacunga y de Cujilí para ver lo que van a ser los seleccionados de la provincia en los próximos Juegos Nacionales, en lo que son los Juegos Menores y Juegos Prejuveniles, para ir ya viendo con qué personal tenemos para estos Juegos Nacionales. Y los deportistas de La Maná, como estamos aprovechando las vacaciones para que se vea la base, la provincia, saber con qué contamos. Ese es nuestro primer objetivo. Ahora con el objetivo que hemos hecho con los juveniles que están próximamente a los Juegos Nacionales preparándose, hemos estado haciendo varios topes consecutivos con la provincia de Pichincha y Pastaza, para ver en qué hemos estado fallando y para ver si en este concurso de este mes mejoramos los resultados. Porque estamos pronosticando algunas medallas a nivel nacional, a los Juegos Nacionales, y esperamos que salgan estos resultados. En el caso de los deportistas de Cotopaxi, que pertenecen y que desarrollan esta actividad en el Cantón La Maná, y que se han alojado tanto en la residencia federativa como en la cafetería de la institución, se han alimentado. ¿Qué beneficios tiene para ellos el trabajar a esta altura en la cierta? Bueno, sabiendo que para trabajar a altura se tiene que trabajar 21 días consecutivos, lo que nosotros hemos venido una semana, hemos venido a trabajar es preparación física, que lógicamente no se logra desarrollar la altura, pero se trabaja algo lo que es la expoxia, la falta de oxígeno, la falta de respirar fuerte, es lo que hemos logrado. O sea, enseñarnos al trabajo sin respirar mucho, eso es lo que hemos logrado. En una semana sí hemos tenido altas y bajas por la cuestión de la altura, a los cinco días se empieza uno a bajar bastante el oxígeno y hemos tenido toda esa baja, pero ya hemos controlado la expoxia, que es lo que fue el trabajo principal. ¿Cuántos deportistas de La Maná estuvieron trabajando acá en La Tacunga, desde cuándo y hasta cuándo? Bueno, hemos estado del día lunes 20 hasta el día domingo que vamos a estar, hemos estado 31 deportistas, 31 deportistas, bueno, 30 deportistas con el entrenador 31, ese ha sido el grupo que ha estado participando aquí. Y dentro del agradecimiento a la acogida que nos ha dado la presidenta de la federación, por habernos apoyado estos siete días de trabajo, apoyándonos con el hospedaje y la alimentación, que ha sido muy buena la alimentación y por eso estamos muy agradecidos. De igual manera, el contar con la presencia de otras provincias en este tipo de actividades son importantes, más aún cuando son rivales de alto nivel deportivo. ¿Cuáles son estas provincias? También ellos entiendo se alojaron, ¿qué se va a hacer con ellos? Bueno, también es la primera vez que nos apoya con su presencia a Pichincha, es la primera vez que viene a un concentrado, a Cotopaxi, viendo que ellos también tienen un alto nivel deportivo, ellos se nos han acercado y también nos pidieron que seamos concentrados con ellos. Y aquí están, también ellos sacando sus resultados para los Juegos Nacionales. También tenemos la presencia de Pastaza, una provincia que también está en los niveles, o sea, está dentro de los primeros lugares. Ahora sabiendo que ellos son nuestros primeros rivales, nos están buscando para hacer estos tipos de eventos. Finalmente, hay que decirles a los deportistas de Cotopaxi, a quienes se están formando para representar los colores de nuestra provincia. Que le metamos ganas, que Cotopaxi está para dar mucho, eso es lo que le puedo decir a los deportistas. Hola, Can you hear me? Not the chance, no, I'm not the same maioria, Hello, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!